Ahora, desde el punto de vista de yoga, hay un punto en el cual hay una transformación cualitativa, que debe haberla, porque si no la hay, seguimos haciendo yoga como una actividad meramente física. Pero en el momento que metemos en la ecuación la respiración, el soltar las tensiones de la musculatura superficial y buscamos que el cuerpo se mantenga o se mueva con la menor tensión posible de los músculos, participe la musculatura profunda, lo más que podamos, eso requiere o tiene un efecto en nuestro sistema nervioso. En la medida que empezamos a entrar en resonancia con el sistema nervioso y a través de él entramos en más profundidad, la manera en la que hacemos las posturas y los movimientos es un círculo virtuoso, pero para eso tenemos que trascender la sensación biomecánica que podríamos tener cualquier otro tipo de actividad física. Para poder relajar el cuerpo hay que trascender el cuerpo, ¿vale? Para trascender el cuerpo hay que silenciar la mente o tranquilizar la mente. Y para tranquilizar la mente hay que dedicar un tiempo a poner la atención en un foco lo suficientemente insistente como para que la mente se relaje. Estamos hablando del proceso de Dharana, Dhyana y Samara. Es el Sammiyaya, es otra parte del yoga. Nosotros como llaves utilizamos el cuerpo como objeto de concentración.